Hola chicos, hoy vamos a... Voy a probar un yogur Un patado natural O si es verdad que sabe un patado natural Si... Unas patadas naturales De la lluvia Y a ver... Que saben porque nunca lo puedo Vamos Vamos con un patado Un patado natural Un patado natural Un apartado no Un Yes ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!